Ingrese a panamadigital.gob.pa y de clic al menú vacunación. Verifique si cuenta con la cantidad de dosis aplicadas según su tarjeta de vacunación, en donde también encontrará datos del paciente, número de lote, marca y fecha de aplicación. En caso que su información esté incompleta o incorrecta, debe dar clic al botón de solicitud de corrección de información de vacunación. Luego deberá subir una foto de su tarjeta de vacunación y completar el formulario para que se realice la corrección en su tarjeta de vacunación digital.